Un líder es el que orienta, es el que lleva, es el que ayuda a transformar desde lo digital, desde internet, que es algo fundamental. Tengo claro que es la oportunidad para poder hacer que los muchachos tomen conciencia en muchos aspectos y prepararlos como personas. Yo soy periodista deportivo, claro, pero ese periodismo deportivo no solamente lo ayuda en información, sino que me encanta mostrar sus historias de vida. El día de hoy John me regaló estos guantes porque soy alquero. Cuando John me hizo cerrar los ojos y me trajo los guantes, yo me emocioné mucho porque no me lo esperaba. Él regalaba las cosas a los niños, a mucha gente que necesita. Yo a John JJ lo conocí por las redes sociales. Él hace la tarea de buscarle las cosas a los niños de Buenaventura, a los deportistas. Ya de hecho yo grababa mínimo, mínimo unos 300 deportistas aquí en Buenaventura. Pero sobre todo gracias a las TIC me ha permitido llevar un paso a paso, un proceso, y eso a mí me ha encantado muchísimo porque me ha permitido organizarme muchísimo mejor en lo que tiene que ver con mi profesión. En el curso que participé fue Líderes Transformadores Digitales. No sabía que esa vaina existía, la verdad, pero ahora que existe me doy cuenta de que sí, soy un líder transformador digital y sí, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho en mi vida porque estoy más conectado con las redes sociales, pero con una responsabilidad. Recuerden, duro con el problema y suave con la gente. En ti confío más, tú también atrévete a más. ¡Gracias! ¡Gracias!